La seducción es un arma de las mujeres para conseguir lo que quieren. ¿Es más trabajo de las mujeres o de los hombres? Porque a veces las mujeres dicen, no, a mí me sedujeron, pero son ellas las que están insinuando para que las seduzcan. ¿Es verdad o mentira? Bueno, para mí la seducción es más o menos lo mismo que ser coqueta. ¿Ah, sí? Que es parte de la feminidad. ¿Qué piensas tú? Es parte de la mujer, creo yo. ¿Qué piensas tú, Beatriz? Yo pienso que las mujeres somos muy seductoras. ¿De verdad? Y utilizamos esa cosa femenina, ¿no? Para conseguir lo que queremos, pero no solamente para agradar al hombre como pareja. Yo puedo seducir a un compañero de trabajo con coquetería, pero no para conseguir, ¿sabes? Ir a la cama o algo así, sino para conseguir. No es más lindo decir, ay, mi amor, tú sabes, corazón, ¿por qué no le pones el micrófono a la muchacha? Que dice, oye, tú, pon el micrófono, ¿sabes? Entonces, eso es un coqueteo que es para conseguir que las cosas sucedan. A ver, seduceme, a ver. Bueno, yo te puedo seducir con el estómago. Ese que tienes un buen estómago. Claro que sí, porque te puedo invitar a comer un buen vino, que sé que te gusta. Eso es parte de la seducción. ¿Para conseguir qué? ¿Para conseguir qué? Un puesto aquí en el canal. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué tú dices a eso, Elvira? No, no, yo pienso. Ah, espera, desvídeme. No, yo pienso, en serio, en serio, la seducción es lo que mantiene vivo la llama de la pasión. Porque la seducción es lo que te hace esa fantasía para tú mantener tu relación. Porque sin la seducción ya se acaba la magia. Ah, ¿qué dices tú a eso, Elvira? Yo pienso un poco más, como vean, que la seducción tiene que ver con una manera de relacionarte para ser más agradable, para quizás comprobar lo que uno pueda gustar. Claro. Creo que a todo el mundo nos gusta saber que gustamos y que somos aprobados y que somos... Yo creo que están aprobadas las cuatro días antes de... Que estás hablando de coquetería. ¿Qué sucede? Pues como yo no soy mujer, yo no lo sé. ¿Qué sucede en el cuerpo de una mujer cuando está coqueteando? Bueno, uno puede coquetear de varias maneras. Uno puede hacerlo para conseguir algo. Uno puede hacerlo porque es naturaleza de la mujer. Ajá. O también se puede hacer a lo máximo, que es cuando las personas lo ven como vulgaridad. Hay una línea muy fina que separa lo que es la seducción a lo como ella dice, la vulgaridad. O sea, uno tiene que llevar la seducción, pero hasta un nivel, depende si es el índole profesional, como también dice aquí Beatriz, que si necesitas algo de algún compañero con dulzura, eso es parte de la seducción, pero hay una línea muy fina que puede ser malinterpretado en el trabajo. Yo creo que esta conversación está demasiado seria. No, pero mira, espera. Yo creo que la conversación está demasiado seria. Tú estabas diciendo en el coqueteo. Entonces, por ejemplo, típico de cuando uno está coqueteando, pero ya sí vamos a ir al término de coqueteo, que tú estás buscando otras cosas. No, porque te gusta el hombre que tú tienes al frente. Ay, sí, la gente se pone rojo a los hombres y a las mujeres. Se ponen rojos, se les suben las manos. Tú sabes lo que me pasa a mí. ¿Qué te pasa a ti? Me dan ganas de hacer pipí. No. Es locuro. Me dan ganas de hacer pipí. Es una cosa así como... Pero es que, ¿dónde te da el cosquilleo a ti entonces? Precisamente. Precisamente en donde tiene que ser. ¿Dónde tiene que ser? Por eso es que hay una línea muy fina, es lo que estoy diciendo. Bueno, también está el caso de que nosotras las mujeres coqueteamos y ustedes los hombres se lo toman como que muy... En serio. Muy en serio y también nos ponen en un puesto, en un sitio que no es en el que estamos. Como que nos dan aquel papel de... Malinterpretan. Esa parte no la entiendo. Aclárenme bien las cosas porque yo no estoy muy... Es que no te lo puedo decir. ¿Qué estás tratando de decir? Que te gusta un hombre, pero que si le dices que sí muy rápidamente, entonces el hombre no te da valor. No, no, no. Más bien lo que estoy tratando de decir es que si, por ejemplo, si yo coqueteo con un hombre, a lo mejor para ser una muchacha agradable, para llevarme bien con la persona... No necesariamente es para tener... No necesariamente es para decir que quiero tener relaciones con el hombre, ni que mucho menos quiero faltar el respeto. Bueno, pero ya, vamos a dar la parte seria a un lado. Cuando realmente te gusta el hombre y estás coqueteando porque precisamente quieres tener algo con el hombre, ¿cómo coqueteas? Lo primero que no haces es esto. A ver, ¿cómo es la cosa? Ah, con el pelo, ¿no? Con el pelo. Y tú, Adri, ¿cómo lo haces? Y te empiezas a reír y te sudas las manos. ¿Cómo te pones tú? Yo creo que yo seduzco con los ojos. ¿Con los ojos? Bueno, eso también. Una mirada penetrante siempre es muy importante. ¿Cómo haces tú? Yo me hago la difícil. Aunque por dentro me estoy muriendo, yo me hago la difícil. Sí, porque esa es la impresión mía muy particular del hombre, que el hombre es como un león que está como a la casa. Chicas, yo creo que estamos dando nuestras... No, pero está bien, que es la idea que no hay que sentarte. No, 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 pero como que te lo doy o no te lo doy. ¿Qué cosa? El amor. Ah, está bien, porque de pronto. ¿Sabes qué? Yo creo que ella es el verdadero ejemplo de la mujer seductora. Yo estoy aprendiendo. Yo pensaba que tenía... Igual que yo, yo estoy aprendiendo. Seguro que yo pensé que tenía algo que decir, pero estoy aprendiendo. Es como en la selva, ¿no? Todas tenemos mucho... Sí, nosotros somos las leones. Sí, es como la selva. Así es como yo lo veo. Como dice una canción mexicana. Te digo sí, pero no te digo cuándo. ¿Te lo doy o no te lo doy? El corazón, el amor. El corazón, claro. Bueno, ella habló de una cosa muy material, pero no necesariamente tiene que ser el caso de todas las mujeres. ¿Qué se siente? ¿Más espiritualidad o algo más material cuando realmente te gusta un hombre? Bueno, si de verdad... ¿Qué se siente en el cuerpo y qué sientes en la mente? Oh, un conflicto de muchas cosas, porque la mente te dice, como dice un dicho vulgarmente, hay que pensar con la de acá muchas veces. Entonces, piensas con la de acá, pero el de acá, malentendido, no me malinterpreten, el de acá te dice una cosa y por otro lado del cuerpo te está diciendo otra, pero... Espérate, 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 espérate. ¿Cuántas partes del cuerpo hablan finalmente? La mujer quiere... Yo creo que la de ella habla todo. ¿La de ella habla nada? Todo, pero hay que hacerle más caso al de acá para que no se rompa el de acá, entonces se crea todo ese conflicto entre acá y acá. Un encuentro de emociones bien como que... Bueno, yo lo que quiero es seguir averiguando en el caso de ella, porque es medio complicado. Ella es el mejor empleo de la seducción. Ok, ¿cuántas opiniones hay al frente y cuántas opiniones hay al dorso? ¿Al dorso de dónde? Bueno, no sé. Un sinnúmero de opinión. Es que hay voces por delante, por los lados, por atrás, por los pies y por la cabeza. Sí, por todas partes. Bueno, pero lo más coherente en este caso es pensar con la cabeza, porque ciertamente a veces el corazón no suele darnos los mejores consejos. Pero como te digo, la seducción es un conflicto de todas esas cosas que es lo que provoca la seducción. ¿Y cómo te gusta a ti que te seduzcan? Mira, tú sabes que a mí cuando me comen el coco es que me... ¿Cómo que se comen el coco? Bueno, ¿cómo se te comen el coco? ¿Tienes tenedor y cuchillo por ahí, caballero? ¿Cómo se come el coco a una mujer? Yo no entiendo este tipo de coco. A mí nunca me han comido el coco. Bueno, yo soy... ¿Qué es eso de comer el coco? A mí me gusta mucho conversar. ¿Conversar? Entonces, por ahí más o menos. Bueno, las poesías son peligrosas. ¿Por qué? Porque las poesías te las escriben al principio. Después se las escriben a otras. Oh, ¿y qué pasa si son poesías como de huesas que son generales para todo el mundo? Ah, bueno, bienvenida sea. Me gustan las poesías. O una bonita canción, un buen vino. Tú eres experto en la seducción. A mí me gusta la seducción. Ella insiste. Eres experto en la seducción. Este hombre es... Ella se va con trabajo de aquí, no te preocupes. Yo creo que te va a quitar el puesto. ¿Tú sabes quién está sentada del lado, allá de la cámara? Mi amiga Nereida. Nereida está ahí. Mi querida amiga Nereida. Déjame empezar a seducir a Nereida. Nereida, yo te quiero mucho. Esto es parte de la seducción. Primero la convence a ella para después... Es parte de la seducción. Oye, déjame ver qué más tengo por aquí. ¿Prefieren los hombres a las mujeres fáciles o difíciles? Yo creo... Depende para lo que la quieran. Exacto. No, no, para, 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 para. ¿Para qué? Para, para. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿Qué tiempo? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Un año? ¿Casarse? Bueno, hay hombres que dicen que les gustan las mujeres difíciles porque piensan que una mujer fácil se va entonces con cualquiera. Yo conozco a muchos hombres que les encantan las mujeres fáciles. Exactamente, porque depende de lo que están buscando en determinado momento. El que se quiere casar tal vez suele decepcionarse si la mujer rápido, pero el que ama, el que ama, aunque sea rápido o difícil o como sea. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, de eso se trata, para eso estamos aquí. Yo no puedo hablar por mí, yo puedo hablar solamente por los amigos míos porque yo no tengo experiencia. Si no, te da. Yo no tengo experiencia. Pero hay hombres, muchos hombres que les gustan las mujeres difíciles porque vaya el reto de poderla conquistar y también el pensar de que si se va conmigo también se va con otro. Es lo que te digo. Hay hombres como el amigo mío que cuando una mujer es difícil no continúa. ¿Cómo se llama? No continúa. Armando Pérez Rodríguez. Él no continúa porque dice simplemente podría estar perdiendo mi tiempo y no. Depende de lo que esté buscando. Yo creo que a los hombres les gusta que estén buenas. ¿Que estén buenas? Que estén buenas. Si están buenas ya a ellos, si les es fácil o difícil. Todo depende. Eso lo hacen en el camino. Para ellos es como facilito. Buscan la forma. Bueno, y ustedes cuatro, las cuatro están muy buenas, ¿no? Muchas gracias. ¿Y cómo se determina si una mujer está buena o mala? Depende del gusto del caballero porque para el gusto se hicieron los colores. Esa pregunta está la tú misma. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, por ahí me dice mi amigo, me dice mi amigo que los hombres todos no están virando mucho. Que le meten mano a un palo de escoba. No, eso sí, yo lo sé. Mira Marquito, dice que no, que le... Pero bueno, para el gusto se hicieron los colores. Claro. Hay unos hombres que le encanta el palo de la escoba. ¿Ah, sí? Y la que está con palo de escoba relleno le encanta también. También. Y la alta. También. Y la chiquita. Entonces lo que yo dije anteriormente. Bueno, eso depende de lo que esté buscando. Pero la persona que ya tenga ya una idea para el futuro, pues me imagino que se detiene un poquito a pensar lo que quiere y suele ser más selectivo. Bueno, vamos a suponer que ya se espataron. Ya está cada cual con el hombre que quiere. Ay, ¿con quién? ¿Cuál es el momento? Yo no sé. Bueno, vamos al pasado entonces. ¿Algún momento que fue frustrante en la intimidad de ustedes? ¿Algo que no pasó? ¿Algo que no funcionó? ¿Un hombre que la decepcionó? ¿Qué pasó? Bueno, yo no voy a hablar de un caso en específico. No, claro, claro. Pero yo creo... Ay, sí, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, 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 la verdad es que yo en la intimidad no puedo hablar de frustraciones ni de decepciones, pero yo creo que es general, lo he leído, pues me he documentado mucho, creo que sucede con las parejas que tienen ya tiempo, que es que después de que realizan el acto sexual, que hacen el amor, el hombre tiene una tendencia, ajá, bueno, que él prende el televisor y así como que, ay, entonces, un cariñito, ya vamos a hablar un poco de nosotros. Yo creo que eso es una tendencia que tiene el hombre, cada mujer, como que la... Porque eso es lo que el novio mío me ha... Vamos a terminar... Me dio por mirar a la orquesta con lo que acabas de decir. Ok, oye, muchas gracias. Yo creo que lo que la tienes de danza. Un aplauso para todas ellas, que estuvieron muy bien, ya regresamos. Señoras y señores, no se me lo hagan, que esto ha sido súper bueno. Llévatelo un saludo, esto es muy grande.